de las vías de cuarta generación Ante la falta de recursos por parte del gobierno nacional para finalizar las vías de cuarta generación en Antioquia, comenzó la búsqueda de estrategias para obtener los 1.66 billones que aún restan. Algunos puntos críticos de las vías de cuarta generación no quedaron incluidos dentro de los contratos con los concesionarios y su costo lo debía asumir el gobierno nacional. Ante la falta de recursos y lo que esto representaría para obras como el túnel del tollo, las cámaras tanto de comercio como de infraestructura y la gobernación de Antioquia no se han quedado quietos. Ya hablamos y ya trabajamos con la ministra de transporte, con el presidente de la ANI y con los vicepresidentes y ya han empezado a salir, digamos, buenas ideas. Los puntos críticos están en la vía al suroeste en el intercambio de primavera, en el puente de Bolombolo, en el corredor de Urabá, está la obra que más preocupa, el túnel del tollo en su segunda etapa. Y si no conseguimos esos recursos, lo que va a pasar es que el túnel del tollo etapa uno, que es el que actualmente estamos construyendo, con recursos de la gobernación y del municipio de Medellín, pues no va a servir, no va a ser operable. Entre las posibilidades para obtener los recursos están la posible instalación de un peaje, además estudian si desde el punto de vista legal es posible anexar recursos a los contratos y destinar vigencias futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!